El jurado joven, compuesto por 150 miembros, ha decidido otorgar un premio de jurado joven, a lo mejor en otro metraje, a... no tomo palabras en inglés, pero bueno... A Lord and Found Book of Human Cessation, que es el premio de la República Dominicana de Alemania. ¿No lo oigo? ¿No viene? Bueno, como no vienen, se lo pierden ellos. Y ahora sigo yo. Continuamos. El jurado del concurso internacional de cortometrajes de la XXII Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián, o sea, aquí. Compuesto por los directores, Alexandre Bustillo y Julián Mauri, por Antonio José Navarro, miembro del Comité de Selección del Festival de Sitges, y por la actriz, Manuela Veñez... Bueno, pues ha decidido otorgar el siguiente premio. Premio del jurado al mejor cortometraje. El Centrifuge Brain Project, dirigido por Tire Cuba. ¡Vamos con el tercer premio que nos entregamos con este jurado! Este es el premio que también sigo presentando. Es el premio Medillé de plata, al mejor cortometraje fantástico europeo, Pants of Hate, dirigido por Damien Niewold, que es de Colombia. Y ahora ya pasamos a uno que os gustará más, porque es el premio del público al mejor cortometraje. ¡Premio público! ¡Me encanta! Pues habéis coincidido, porque es el Centrifuge Brain Project, dirigido por Tim Niewold. ¡Premio público! ¡Me da la gracia! A paso de tu envisaricatí que es que arrematecó, no ha podido venir, pero sí que nos ha hecho llegar un bonito mail. Lo resumimos. Estuvo con nosotros en el año 2007, cuando se llevó ese merecido galardón premio por delivery. Y en esta ocasión, por motivos de trabajo no nos acompaña, pero como digo, pues está encantadísimo, muy agradecido por esos dos premios que le entrega este año la semana. Dice que es un premio a todo el equipo, un reconocimiento a una película que, por cierto, es la primera vez que se proyectaba fuera de Alemania. ¡Pero no era un resumen! Y que es muy motivado y que da las gracias y amenaza con volver pronto. Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso. ¡Me toca a mí! ¡Ay! Bueno, este lo voy a saber decir mejor. Premio del público al mejor puertormentaje español. Pido un fuerte aplauso para Leyenda, dirigido por Pau Texidor. Bueno, este es un saludo físico en el grupo de Itzequim, vaya en Menda Ode. No nos ha hablado hasta el momento de los premios físicos. Son una pasada. Hemos querido que los vierais, que los hemos traído aquí. El artista es Jack Vicala, como bien le conocéis. Es un gran amigo de la semana y no está aquí. Ha estado estos días. Pero bueno, yo le pido, os pido un fuerte aplauso para él. ¿Vale? Gracias. Desde allá, tiene con salida en la terapia, repartimos ya el último premio. Que sí que viene. Que sí que viene. Vienen a recogerlo. ¡Sí! 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 Pero primero, dar las gracias a Josemi, a Carlos, a Maya, todo el personal del festival! Que son de puta madre, que son de puta madre, que no organizamos un festival cojonudo. Y que vamos a morir. Y que vamos a morir. ¿Viene contra una menuda de terror? ¡Sí! ¡Qué carabobina! Un aplauso para ellos! Hemos venido tres. Hemos venido solo tres, pero aquí debería haber un mogollón de gente. Todo el equipo de la peli, todos los repartos, el equipo técnico, los actores son los que han conseguido, han hecho posible lo imposible. Gracias a ellos, existe la película. Un aplauso para ellos, por favor. Y para ellos, y para vosotros, que está dedicado a este premio, sois el púnego más zumbao y más de puta madre que he visto en mi vida. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Loguita chiquito! ¡Loguita chiquito! ¡Loguita chiquito! ¡Loguita chiquito! ¡Loguita chiquito! Sin embargo, creo que el resto de la gente de la película no merece estar aquí. ¡Loguita chiquito! Yo creo que el único que merece recomendar el premio soy yo. A ver, que son los donadores, un poquito de fofa. ¡Muchas gracias! Ese chiste lo hizo el otro día. Villasquer, es que ricas tú... A ver, con él también. No, cállate, cállate. Ya se van a ir calentando solitos. ¡Es David Dolosquia Rezela agafando! ¡Muchas gracias! ¡Es una mala perra! Bueno, hazte a las canillas de los que arrancáis. Público, a veces, ahora, es de Estiva Duntán, porque ustedes escotan. Y salí a tirar hacia el men, echean. Y a festeban, y a las que están en la tienda, y a las que están en la tienda, y a las que están en la tienda. Nada, digo que yo soy de los que arrancáis. Yo he estado como público, como vosotros, no gritando tanto porque sois una banda de tapullos. Pero, disfrutando con vuestros chistes, que son muy buenos en la mayoría, por cierto, sois bastante ingeniosos. Yo he estado como público en este festival, soy de la hostia, y ganarlo aquí es la hostia. Estoy feliz. Y tenéis muy buen carácterio, chavales, gracias. ¡Qué asco! ¡No, no, existes que no tienen ni puta idea!